Buenas noches. Buenas noches. No sé si revisó. Ya voy a revisar. Ah, bueno. Ya lo voy a revisar. Bye. El señor José Argueta, sí, no sé, todavía no lo ubicaba, pero no sé si ya le arreglaron eso. Espero que los demás sí estén ya viendo el curso correspondiente en la plataforma. Yo revisé ayer y sí me aparecía. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya le aparecía el correcto? Sí, yo también le había reportado con José Carmen Nerio. Ah, ya, ok. Sí, sí. Y hoy sí ya están, ¿verdad? Sí, ayer la revisé. Ahorita porque voy desde el teléfono, no la puedo validar, pero sí, ayer revisé y sí estaba. Ah, ok. Sí, sí. Bueno, creo que ya resolvieron ese inconveniente que había. Bueno, vamos a pasar el listado correspondiente. Alfredo Alberto Mancilla. Todavía falta un poco. Bueno. Ana Patricia Méndez. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Andrea Alicia Rosales. Carmen Elena Nerio. Presente. Daisy Noemí Murcia. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Lidia Barahona. Diana Victoria Murcia. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Dina Xiomara Rivas. Elmer Ricardo Hernández. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Flor de María Soriano. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gerson Balmore Argueta. Iris Marina Sandoval. Buenas noches. Presente. Joana Guadalupe Corcios. Ya vimos que ahí está presente. Presente. José Wilfredo Rivera. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Lo extrañamos porque no lo vemos en cámara ahora. Sí. Fíjese que creo que no puedo activar la cámara, pero si no, ya me voy a salir y voy a volver a ingresar. Bueno, lo importante es que esté presente y pueda estar en toda la clase. Gracias. A mí no me pueden ver porque voy manejando, perdón. Sí. Bye. Bueno, hay que hacer un esfuerzo, Bapara, porque manejando también es peligroso ir viendo la clase. Así que lo recomendamos. Y por eso voy poniendo atención nada más. Solo escuchando, ¿verdad? Porque viendo no es muy peligroso. El mayor número de accidentes que están ocurriendo es por distracción, ¿verdad? Y la distracción es ir viendo los teléfonos. Así que no seamos parte de esas estadísticas negativas. ¿Karen Lilibet Rosales? Karina Estefany Iraeta. Buenas noches, presente. Buenas noches. Luis Fernando Ramos. Rosario Elizabeth Enríquez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Silvia Arely Escobar. Buenas noches, presente. Buenas noches. Walter Antonio Serna. Buenas noches, presente, presente. Buenas noches. Wilmer Alexander Antonio Vega. Buenas noches, presente. Jacqueline Michelle Mestizo. Y Jessica Maribel Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches. Bueno, muy bien. Entonces, señores, ahora vamos a ver el tema de, hoy nos tocó ver el tema de formato condicional. ¿Qué es eso de formato condicional? Bueno, lo vamos a explicar ahorita. Y para eso nos vamos a auxiliar de nuestra plataforma. El formato condicional. Acuérdense que está ya en la sección 2. Ahí, bueno, le voy a compartir acá la pantalla. Recuerden que estamos en nuestra plataforma. Esto tiene que aparecerles a ustedes. Hemos visto el uso de referencias. Hemos visto los anteriores referencias absolutas y relativas, sus referencias. Y hoy vamos a ver el tema de formatos condicionales. ¿Qué son los formatos condicionales? Bueno, mire. Los formatos condicionales lo que hacen es que son reglas que permiten aplicar colores a celdas. De acuerdo con condiciones preestablecidas. Pero se pueden personalizar. Entre esas reglas tenemos, por ejemplo, tenemos una regla para resaltar celdas. Tenemos una regla para valores superiores o inferiores. Tenemos una también de barra de datos que, de acuerdo a las cantidades, así le pone una barra de color. También tenemos escala de color. Y también tenemos conjunto de íconos. Estos son como marcadores que hacen resaltar. Por ejemplo, cuando usted está haciendo, a diferencia de los filtros, que los filtros solo le dejan los datos que usted quiere ver. En cambio, aquí solo se los resalta, se los pinta, se los colorea, podemos decir. De acuerdo a las reglas que usted le ponga. Entonces, eso es el formato condicional. Vamos a ir, entonces, con los ejemplos. Permítanme, ahorita les comparto. Muy bien. Veamos. Estamos por acá. Ok. Ya ven mi pantalla. Pueden ver mi pantalla, ¿sí? Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Bueno, vean. ¿Qué tenemos acá? Aquí lo que tenemos es una tabla. Del municipio del departamento de San Salvador, con todos sus municipios. Teníamos anteriormente, ¿se recuerdan? Bueno, aquí los teníamos todos, ¿verdad? Pero muy grande para el ejemplo, mejor, solo el departamento de San Salvador. Entonces, esto es una tabla, una lista de datos. Para que usted puede empezar a poner ciertas reglas para usted poder consultar ciertos datos o para poder resaltar ciertos datos. Por ejemplo, vamos a iniciar con el primero, ¿verdad? Para que usted aplique un formato condicional. Usted se tiene que ir a la cinta de opciones inicio. Estamos acá. Y en inicio, aquí estamos en inicio, estilos. Aquí en estilos tenemos todos los formatos condicionales que podemos aplicar. Aquí están todos los formatos que nosotros podemos aplicar. ¿Y cómo se aplican esos formatos? Bueno. Lo primero es marcar un rango, ¿verdad? Por ejemplo, Vamos a quitar esta columna porque no quiero que se esté viendo para otro. Ok. Ok. Por ejemplo, este, el primer ejemplo que vamos a ver es resaltar los valores mayores o menores a un número. Entonces, yo quiero saber, por ejemplo, del departamento de San Salvador. Esto aplica también si yo tuviera toda esta tabla que teníamos acá, ¿verdad? Solo, lo único que tenemos que hacer es marcar toda la columna donde se encuentra el dato que nosotros queremos resaltar. Para este ejemplo, pues yo le voy a, he dejado solo el departamento de San Salvador. Lo primero que usted tiene que hacer es marcar ese rango. Ya sabemos que es un rango, ¿verdad? Entonces, yo marco ese rango y ahí yo le voy a poner un formato condicional. ¿Y qué le voy a decir? Le voy a decir que quiero que, quiero ver. En todos esos municipios, le quiero decir que, quiero saber cuál es mayor que. Entonces, él me pone allí. Él ya localizó los mayores, ¿verdad? Pero yo le puedo decir aquí, quiero que me ponga solo los mayores de, que me marque, todos los mayores de, los que tienen más de 300 mil. Y aquí yo le puedo poner también el colorcito que quiero que se resalte. Si quiero que se resalte con verde. Entonces, le estoy diciendo, aplíqueme un formato condicional, donde en ese rango que he marcado, me resalte solo los que son mayores que 300 mil. Le doy aceptar y vean, ¿cuál quedó marcado ahí? El de 300, el mayor de 300 mil. ¿Ok? Pero si usted quiere que, no, que, no, no. Yo quiero saber los que, los municipios que tienen mayor de 100 mil. Entonces, igual, ¿verdad? Usted se va acá, mayor que, hoy le vamos a poner mayor que 100 mil. Y le doy aceptar. Vean qué pasó. Me ha marcado solo los que tienen mayor que 100 mil. Entonces, ese es un primer formato, ¿verdad? Resaltar los valores mayores. Ahora bien, yo quiero saber, entonces, cuáles son los municipios que tienen población menor que, menor que, pongámosle, menor que 15 mil, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, voy a marcar el rango nuevamente. Me voy a ir a formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Y aquí le voy a poner, en el anterior puse es mayor que. Hoy voy a poner los que son, los que son menor que, ¿cuánto? ¿Cuánto dijimos? 15 mil, ¿verdad? Quiero saber solo los municipios que tienen menor que 15 mil. Ah, pero como ya tengo una regla ahí aplicada, que son los mayores de tanto, se me va a confundir. Entonces, le voy a poner otro color. A este le voy a poner un amarillito. ¿Verdad? Ok. Entonces, ya tengo aquí, ¿vean? Usted dice, ah, los mayores de 100 mil son Apopa, Delgado, Pilopango. Y los menores, los que tienen menores que 15 mil, solo son, solo son dos, ¿verdad? El Paesnal y Rosario de Mora. Ok. ¿Se entiende cómo se aplica el formato condicional, señores? Sí. Sí, se entiende. Sencillo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, pero también, fíjense bien, podemos aplicar, podemos resaltar celdas que contengan un título, ¿verdad? O una palabra o un texto. Por ejemplo, acá quiero ver qué podría ser. Ah, bueno. Podemos resaltar todos los que son San Yalgo, ¿verdad? San Marco, San Martín, San Salvador, Santo Tomás. Usted también puede hacer eso. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ah, bueno. Marcar el rango, ¿verdad? Vamos a marcar el rango. Me voy a formato condicional. Y aquí regla para resaltar texto. Reglas para resaltar celdas. Y aquí le voy a decir texto que contiene. Bueno, entonces, aquí yo quiero ver todos los que son San Yalgo. Entonces, le pongo el texto nada más San. Y lo voy a rellenar con... Con un verdecito. Aceptar. ¿Ven? Entonces, también podemos resaltar texto. Ok. Veamos otra más de los formatos condicionales que podemos hacer. Vean, este es bien interesante. Pero aquí quizás no nos va a aplicar porque aquí quiero ver. No hay cantidades iguales. Vamos a pasar aquí a la tabla grande. Esta, mejor. Ahí está. Correcto. Estas. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mire. También hay una forma de resaltar. Por ejemplo, me dicen a mí. Esto, aquí no se va a notar, ¿verdad? Aquí sí se va a notar porque tenemos más datos. Y pueda que sí haya lo que vamos a buscar. Acá, lo que queremos nosotros es buscar si hay valores duplicados. Es decir, si hay algunos municipios que tengan la misma cantidad de población. Entonces, lo que hacemos nosotros es, igual, marcamos la celda en la columna. Y acá le voy a decir, formato condicional, reglas para resaltar celdas y que me ponga los valores duplicados. Ok, los duplicados le doy a aceptar. Si hay algún valor duplicado, me lo tendría aquí que marcar, ¿verdad? Ahí están, ¿ven? Miren. 1.243, San Isidro Labrador. Y a ver otro, otro que tiene 1.243, vamos a ver. San Isidro Labrador. Hay otro también que está duplicado, Nuevo Cuscatlán. Buscamos el primero, San Isidro Labrador. Ahí está, ¿ven? Miren, San Isidro Labrador tiene hombres, 1.243. Igual que Jerusalén, de La Paz. Ahí está, ¿ven? Y también tenemos, nos ha marcado aquí, Nuevo Cuscatlán, con 3.280 hombres. Dicen que hay otro, veamos. Acá está, miren, el triunfo de Osulután tiene el mismo número de hombres. ¿Ok? Veamos si hay otro más adelante. Esos son. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron el efecto? Sí. Sí. Bien. Muy bien. Bueno, eso es en cuanto a valores duplicados, ¿verdad? Es otra condición que podemos poner. Aquí no íbamos a poder hacer ese efecto porque había muy poquitos, pero podemos hacer que funcione esto. Espérenme. Para que veamos el efecto. Para que veamos el efecto, podemos hacerlo. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a alterar los valores, ¿verdad? Para poder. Por ejemplo, fíjense que aquí lo hicimos en una sola columna, ¿verdad? Pero yo también puedo hacerlo en dos columnas. Es decir, puedo buscar si hay valores duplicados. Es decir, igual número de hombres y mujeres en ciertos municipios. Entonces, para eso yo tengo que marcar ambas columnas. Entonces, vamos a alterar, por ejemplo, aquí 9,884. Otro que tenga parecido para no dañar los datos. Entonces, por ejemplo, este 11,116. Y aquí 11,423. Le vamos a poner que también son 11,116. Ok. Ahí está, ¿vean? En este caso, hemos marcado el rango. Las dos columnas. Y le hemos dicho que reglas para resaltar celdas y valores duplicados. Entonces, acá va, ¿ve? Entonces, aquí podemos ver que el departamento de Aguilares tiene igual número que, que igual número de hombres que en WhatsApp. Ok. ¿Ven el efecto? Sí. Muy bien. Pero hay más. Hay más todavía. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer algo. Permítanme. Ya. Ya les voy a explicar lo siguiente. Ahora lo que quiero es que también yo puedo poner un formato condicional de barras. Es decir, un formato condicional de barras quiere decir que en la columna que yo marque, él me ponga una barrita de acuerdo al, de acuerdo al ancho de la celda y de acuerdo a la cantidad. Mira, entonces, la celda que tenga la mayor cantidad, en este caso sería 316,090, me la va a cubrir con toda la barrita. ¿Verdad? Que es como un, un medidor que él pone. ¿Cómo hacemos para hacer eso? Bueno. Lo mismo, vean. Marcamos. La columna. Y nos vamos a ir a formato condicional. Y en este caso vamos a usar, ya no vamos a irnos a la primera ni a la segunda opción, sino que la que dice barra de datos. ¿Ven? Formato condicional, barra de datos. Entonces, acá, yo tengo varios formatos, vean. Vean el efecto. Aquí, aquí el color que a usted más le guste. Si quiere que se lo rellene o que solo le ponga un, que solo le ponga un indicador. O que vaya relleno. ¿Ven? Entonces, dejémosle así. Barra de datos naranja. ¿Ven? Miren qué pasó acá. Entonces, él ha puesto, ha cubierto toda la celda que es mayor, vean, 316,090. La más pequeña, en este caso, es, bueno, vamos a hacer esto para que, ahí está. La más pequeña, en este caso, es, creo que es esta, miren. Entonces, la barrita ha llegado ahí nomás, en proporción al ancho de la celda. Entonces, aquí nosotros podemos ver que, bueno, hay otra aquí más baja, ¿ves? Que el departamento, el municipio de Rosario de Mora es el que tiene menos población. ¿Ok? Lo nota. ¿Y qué pasa? Imagínense qué pasa si... ¿Qué pasa si, por ejemplo, usted tiene una tabla que los datos no son constantes? Van cambiando, ¿verdad? Y cambia, por ejemplo, vamos a poner que ahora, bueno, el mayor es San Salvador, ¿verdad? Supóngase que, eh, que el mayor es Sollapango. Ya no es San Salvador, sino que, por alguna razón, Sollapango incrementó su población sustancialmente, y ahora ya no son 241,000, sino que son 350,000. Entonces, vean qué pasó ahí. Entonces, ya ahí ya la barra se llenó con este municipio, con este municipio, y esta ya pasó a ser ya como en segundo lugar. Entonces, la ventaja del formato condicional es que media vez esté aplicado, él se va ajustando a los datos que usted vaya poniendo. ¿Ok? Este sería como un efecto, digámoslo así. Sí. Sí, ese es el formato condicional, ¿verdad? Resaltar. Resaltar las celdas con... Para que... Acuérdense que lo... Parte de una hoja de cálculo también es que usted presente los datos de una manera bonita, atractiva, ¿verdad? Entonces, estos son formatos, ¿verdad? Que usted le puede dar a la hoja. Ok. Y, bueno, y ese está aplicado, ya está aplicado. Entonces, si usted lo vuelve a llamar, bases de datos, barras de datos, dijimos, ¿verdad? Usted le puede cambiar el color, ¿verdad? ¿Ve? ¿Y qué pasa? ¿Por qué solo me lo cambia a tonacatepeque? Miren. ¿Qué será? ¿Qué nos falta ahí? No, han seleccionado todas las columnas. Correcto, el rango. Es lo primero que tenemos que hacer. Formato condicional, barra de datos. Y aquí lo que va a pasar es que le va a poner... ¿Vean? Barra de datos. ¿Sí? Pongámosle... Verdecito. ¿Vean? ¿Cuánto tenía... Soy apango, ya se me olvidó. Ya alteré ese... Aquí lo podemos ver. Soy apango. Vamos a verlo aquí rápidamente. Gracias. 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 111.324. Entonces era. 241.403. Vamos a poner el valor real porque 241.403. Aunque acá, si yo le hubiera dado, ah no, no funciona aquí el deshacer, ¿verdad? Entonces, 241.403. Ese es el verdadero dato. Ah, bueno, si aquí teníamos las cantidades, ¿ve? Ahí está, 241.403. Vale. Entonces, ¿hay más formatos? Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos un formato para resaltar los valores, X valores más grandes o X valores más pequeños. Ok, entonces, por ejemplo, aquí de toda, de toda mi población, por ejemplo, acá, de hombres y mujeres. Vamos a hacer otro. De toda la población de hombres y mujeres, yo quiero saber. Vamos a formato condicional. Yo quiero saber. Los valores, las reglas para valores superiores o inferiores. Yo quiero saber, por ejemplo, de toda la población de hombres y mujeres, cuáles son superiores a, aquí le puedo poner yo un dato. ¿Cuáles son superiores a, por ejemplo, a 100.000? Sí, ese es el máximo aquí que tenemos, es. ¿Ven? Sea superior a... Estamos en porcentaje, creo acá, sí. Ok. Estos son un porcentaje. Acá... Este formato condicional es que yo quiero que me presente, por ejemplo, los 10 valores máximos, los 10 municipios que tienen más población entre hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, aquí me pone... Puedo decirle que solo me presente los... los tres mayores. Vean, si yo le pongo tres, me va a presentar los tres... valores superiores de toda la población entre hombres y mujeres. ¿Ok? Entonces, ¿qué me está poniendo ahí? Me está diciendo, mire... El municipio de San Salvador es el que tiene el mayor número de habitantes con 144.000 hombres. En primer lugar, como le estamos diciendo a los tres superiores. En segundo lugar, va a este... Soyapango, pero el de mujeres con 130.000. Y en tercer lugar, al revés era, ¿verdad? El primer lugar... O sea, los valores superiores de toda la población entre hombres y mujeres por municipio es... En San Salvador, ganan las mujeres porque hay 171.873 mujeres en el departamento de San Salvador. Luego sigue la población de hombres, también en el municipio de San Salvador con 144.000. Y en tercer lugar, las mujeres en Soyapango con 130.000. Ese es el criterio que hemos puesto ahí. Y me dicen, ah, pero aquí los tres... No quiero saber cuáles son los cinco mayores... Los cinco mayor población entre mujeres y hombres, ¿verdad? Entonces, acá... Aquí habíamos puesto los... Ah, que siempre se me olvida marcar el rango. Marco el rango. Formato condicional. Hoy quiero los cinco. Los cinco mayores. Vean qué pasó ahora, miren. Hoy ya son cinco, ¿verdad? Siempre sigue ganando las mujeres en San Salvador. Luego los hombres en San Salvador. Pero hoy Soyapango, tercer lugar, las mujeres. Y luego, cuarto lugar, los hombres en Soyapango. Y el quinto lugar lo tienen mexicanos con 76.000 mujeres. Siempre nos ganan las mujeres a los hombres, ¿verdad? ¿Se entiende el ejercicio, estimadísimos? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Ok, sí. Sí, todo claro. Sí, sí, todo claro. Pero también... Hoy... Pero... Vean, así como voy a poner los superiores, también puedo poner los inferiores. Quiero saber los cinco... Los cinco... Los cinco grupos con menor población, entre hombres y mujeres, de todos los municipios. ¿Verdad? Entonces aquí yo le voy a poner los cinco menores. Y voy a poner otro color para diferenciarlo. Ahí está. Entonces, estos van a ser los cinco menores. Entonces, Cabal, me ha marcado cinco, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Que son los que tienen menor población. Veamos. El menor menorcito es... Rosario de Mora, ¿verdad? Los hombres, cinco mil quinientos cuarenta y seis. Supuestamente ahí es... Ahí es donde está la menor población de todo el departamento de San Salvador. La menor población de hombres. Luego le sigue... Las mujeres. En Rosario de Mora también, con cinco mil ochocientos. Después estaría el Paisnal. Con siete mil ochenta y cuatro hombres. Luego, mujeres. Siempre el Paisnal, con siete mil cuatrocientos sesenta y siete. Y en quinto lugar, de los que tienen menor población, es... Santiago de Tezacuán. Ok. Estamos ahí, estimadísimos. Sí, excelente. Ok. Entonces... Y... Veamos otro formato condicional que tenemos también. Marcamos el rango. Y... Ahora le voy a decir que el formato condicional que quiero es... ...que saltar las celdas que estén entre. Vean. Yo quiero saber solo... Las... La población que está entre... 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 Cinco mil... Cinco mil... Y... Diez mil. Entre cinco mil y diez mil. Aquí le tenemos que poner otro. Ahí se confunde con nosotros, ¿verdad? Bueno, pero aquí nosotros podemos decirle... Ponerle otro tipo de relleno. Yo le voy a poner... Que me lo marque... Por ejemplo, en... Amarillo. Aceptar. Los que están... Estoy diciendo que me ponga... Solo los que están entre cinco mil y diez mil. Vean. Sí, ¿verdad? Efectivamente. Entre cinco mil y diez mil cabal. Siempre Rosario de Mora. Luego está el... El Paisnal. Santiago Texacoango. Y Aguilares. Ok. Esos son los que están entre, ¿verdad? Entonces, fíjense que acá tenemos... Hemos puesto un montón de formato, ¿verdad? Entonces, aquí... Para quitar estos formatos... ¿Cómo tendríamos que hacer? Vaya, como son un montón de formatos... Pero... Yo los puedo borrar todos de un solo. Es decir... Decirle, mire... Ya no quiero ver... Todos los formatos... Todos los formatos condicionales que puse... Ya no los quiero ver. Entonces, los puedo borrar todos de un solo. Pero... Si usted me dice... No, pero yo quiero dejar por lo menos este de la barrita, ¿verdad? De las cantidades. Ese sí quiero dejarlo. Ah, bueno. Entonces... Lo que vamos a hacer ahí es que... Si nosotros le damos... Fíjense bien. Aquí siempre en formato condicional. Por acá... Hay una opción... En formato condicional... Que dice... Borrar reglas. Entonces... Este borrar reglas... Me dice... ¿Puedo borrar reglas solo de las celdas seleccionadas? ¿Puedo borrar reglas de toda la hoja? ¿O puedo borrar reglas... Solo de esa tabla? ¿Por qué puedo que yo tenga varias tablas en la misma hoja? Y yo solo quiero borrar de una tabla. Una tabla es todo esto, ¿verdad? O... Si hay varias tablas... Que me borre... Todos los formatos condicionales de toda la hoja. Es decir... De toda la hoja de... En este caso... De la población del municipio de San Salvador. Y le puedo decir también... Que solo de las celdas seleccionadas. Entonces... Yo puedo marcar, por ejemplo... Esta... Y... Formato condicional... Borrar reglas de celdas seleccionadas. ¿Vean? Entonces aquí... Aquí no ha pasado nada con esto, ¿verdad? Porque ya... Ahí ya no tiene ni un formato. Pero sí me ha dejado estas otras condiciones que pusimos... Que están entre cierta cantidad... Los valores mayores... Los que son menores... ¿Ok? Yo quiero borrar... Por ejemplo... También las de esta... Lo puedo marcar... Y le digo... Borrar reglas... De celdas seleccionadas. ¿Ok? Y solo me dejó... Las barritas. Entonces... Esa es una forma, ¿verdad? Esa es una forma. Por ejemplo... Voy a poner otra vez... Acá la que tenía... Formato condicional... Las que estaban entre... Entre 5.000 y... Y 10.000. Teníamos una. Ojo aquí, ¿verdad? Que mucha gente... A veces están así los formatos y quieren borrarlos. Dicen... Ah, este es un fondo rojo que tiene. Y se vienen acá... Y le dan acá... Y no aplica, ¿verdad? Vean... Miren... Porque piensan que es el fondo... Y no, ¿verdad? Eso no se puede borrar de esa manera. Aunque usted le borre los formatos... No, ¿verdad? Por acá... Por ejemplo, aquí... Borrar formato... Ahí está, ¿verdad? Esa es la... Pero le borra todo el formato de la celda. No, usted solo quiere borrar... El formato condicional, ¿verdad? No el formato que usted le ha dado a la celda. Entonces... Vamos a poner otro más, por ejemplo... Pusimos los que estaban entre... Le voy a poner los que... Mayor que... Que 50.000, por ejemplo. Y a este le voy a poner un... Verde con texto oscuro. No se va a confundir con la otra celda. Relleno rojo claro. Sí. Sí, hay unos que están diferentes ahí. Entonces... Otra forma que yo tengo de borrar los formatos... ¿Verdad? Es... Si yo me vengo y le digo aquí... Formato condicional... Borrar reglas... Borrar reglas de toda la hoja. Ahí lo borro yo todo. ¿Vean? Miren. Ya me quedó... Sin ningún formato. ¿Ok? Entonces... Vamos a volver a... Vamos a poner otro de ejemplo aquí. Porque vamos a ver algo. Aquí hemos puesto entre... Entre 5.000 y... Y 10.000. Ese era un formato que teníamos. Vamos a poner también el formato... Eh... Que me ponga los... 10 superiores. Pero para eso le voy a poner un... Un... Texto amarillo. Ya tengo dos formatos. Y... También... Acá le voy a poner a este... El que tenía de las barras. Barra de datos. Voy a poner esto. Vale. Entonces ya tengo otra vez todos los formatos. Otra manera de hacerlo. ¿Verdad? Otra manera... Otra manera de hacerlo. La manera en que usted quiere ver. Todos los formatos que le ha aplicado a su tabla. ¿Verdad? Porque aquí... Bueno, ahorita... Tres formatos. Porque los contamos. Pero pueden haber más. ¿Verdad? Sí. Entonces... Usted se puede... Ya casi me dice. Usted se puede ir también... Acá... A formato condicional. Y... Aquí hay una opción que dice administrar reglas. ¿Vean bien? Aquí fuimos aplicando las reglas que queríamos. ¿Verdad? Aquí en administrar reglas... Nosotros vamos a ver todos los formatos que hemos aplicado. Entonces estamos así. Miren. Hemos aplicado tres formatos condicionales. Uno... Uno es... Barra de datos, dice. Entre... Aquí le dice... Miren, barra de datos... Entre este rango de celdas. Ese es el primero. El otro es... Usted le ha dicho que... En este rango de celdas. Ahí le pone... ¿Verdad? ¿Cuál es el rango? Entre la C y la D. Que ponga los 10 superiores. Que es los que están en amarillito. Y tiene un tercer formato. Que es... El valor que comprenden entre 5.000. Y 10.000. ¿Ya? Y aquí... Entonces aquí usted también... Este puede... Puede eliminar, ¿verdad? Puede... Usted puede eliminar este. Puede eliminar este. Este. Vamos a eliminar, por ejemplo, este. El de la barra de datos. Yo me ubico sobre el que quiero. Y le digo eliminar regla. Eliminar regla. Aceptar. Y ya me lo quito. ¿Ya? ¿Ok? La otra forma era yéndose a borrarlos todos. ¿Verdad? La ventaja acá es que... Usted puede verlos. ¿Cuáles son los que tienen? Y si tuviera más, pues, este. Aquí tiene también una opción donde dice... Usted le puede decir que muestre los formatos de qué... De qué hoja o de qué tabla. ¿Verdad? Porque este administrador de reglas es para todo el archivo. O sea, todo el libro. Y ya aprendimos que un libro tiene... Puede estar compuesto de... Hojas de cálculo. Entonces, aquí se las pone. ¿Ves? Bueno, entonces... Vamos a borrar también esta. Solo vamos a dejar esa. ¿Ya? Bueno. Pero también, fíjense bien. Tenemos otra manera de resaltar. Por ejemplo, eso se da más que todo en... En las cantidades, ¿verdad? En los totales. Lo único que aquí... Si usted tiene que saber interpretar... El formato que va a poner. Por ejemplo. Vamos a poner este formato. Miren. Marco el rango. Y yo le voy a dar formato condicional. Pero esta vez... Voy a quitar a esta señora de acá. Esta vez le voy a decir... Formato condicional. Ya no va a ser... Por reglas. Ni por barras. Sino que por conjunto de íconos. ¿Ok? Formato condicional por conjunto de íconos. Entonces, hay íconos de forma. Hay íconos de dirección. Vean. Pueden ver ahí cómo cambia, ¿verdad? No, por listo. Vamos a hacer esto. Formato condicional conjunto de íconos. Estos son direccionales. Es decir, que le pone hacia arriba. Hacia la derecha o hacia abajo. Pueden ser solo triángulos. Otro tipo de flechas. Vean. Este es ya... Este tiene cinco direcciones, ¿verdad? Ya vamos a ver qué es eso. Puede poner formas. Cada color, fíjense bien, tiene un significado, ¿verdad? Por ejemplo, acá. Pueden ser este tipo de íconos también. Y bueno, hay otros ahí, ¿verdad? Pero vamos a agarrar esto. Y les voy a explicar este. Ponemos direccional. Que ponga los iconitos de dirección. Vaya. Pero, ¿qué es esto? Me dice usted. Bueno, mire. Es que aquí me está mostrando a partir de cierta cantidad. A partir de cierta cantidad porcentual. Él va a decir, este es menor. O va a decir, este es mayor. Por ejemplo, aquí. Ha puesto... Ha puesto dos en verdecito. Mire. Que son las cantidades mayores. ¿Verdad? Luego ha puesto tres en amarillo. Que son las cantidades que le siguen a estas mayores. ¿Verdad? Pero, ¿cómo hizo él para determinar a cuáles va a poner mayores? ¿Cuáles va a poner menos mayores y las menores? ¿Cómo hizo? Este es un criterio que usted tiene que decidir. ¿Verdad? Él, Excel le pone un criterio. Excel le pone un criterio por default. Pero, usted puede poner su propio criterio. Es decir, usted puede decirle, mire. Póngame mayores. Entonces, todos las que alcancen el 50% de todo el total. Por ejemplo. ¿Verdad? Aquí. Es probable que se fueran otros más. ¿Verdad? Entonces, ese es un criterio que usted tiene que poner. Aquí él lo hizo por default. O sea, ya tiene él un criterio establecido para poder ponerle estos indicadores. Entonces, ¿cómo cambiamos ese criterio? Bueno. Bueno, ya no lo marcamos porque el formato ya está agregado. ¿Verdad? Ahora, solo nos vamos a ir al formato condicional. Vamos a irnos acá. Administrar reglas. ¿Ok? Perdón. Formato condicional. Administrar reglas. Tengo que estar sobre el... No precisamente en el rango, sino que sobre la tabla. Porque esa es la ventaja de trabajar con tabla. Va. Entonces, acá tenemos este. Voy a eliminar este. Mi interés. Solo voy a dejar este. Solo tenemos un formato ahorita. Entonces, formato condicional. Administrar reglas. Y la regla que tengo ahorita es la de conjunto de íconos en este rango. Entonces, aquí, si yo le doy editar regla. Fíjense bien. Editar regla. Voy a agregar una nueva. Eliminarla. Pero le voy a decir editarla. Entonces, acá. Acá, más que todo, en la primera opción. Aplica formato a todas las celdas según sus valores. A todas. Entonces, acá. Aquí, el estilo. Conjunto de íconos. Estilo de ícono. Las direcciones. Lo que elegimos allá. Automáticamente. Pero acá. Acá están las condiciones. Miren. Entonces, acá usted le puede decir. Miren. Póngame la flechita verde hacia arriba. Cuando el valor. El valor de la celda sea mayor o igual que. 67 porcentual. Es decir. Si es porcentual. Quiere decir que. Si. El valor de la celda. Por lo menos. El valor de la celda es mayor. Del 67 por ciento de todo el total. Eso le está diciendo acá. Pero también. Podemos ponerle que sea número. ¿Verdad? Entonces. Le vamos a poner que cuando el valor. Es mayor. O igual que. Por ejemplo. Doscientos mil. Le va a poner este. Ok. Luego. Luego. Le ponga el amarillito. Cuando sea. Menor que doscientos mil. ¿Verdad? Porque. Solo los mayores o iguales. Le va a poner la flechita verde. Los que sean menores que doscientos mil. Y. Mayores o iguales que. Cien mil. Pónganmele la flechita esta. Ok. Perdón. Correcto. Correcto. Y de ahí. A todos los que sean. Menor que. Cien mil. Pónganmele. La flechita roja. Eso es lo que le he dicho acá. Aceptar. Entonces vean. ¿Qué hizo acá? Le dijimos que todos los que fueran menores que cien mil. Me les pusiera la flechita roja hacia abajo. ¿Verdad? Miren. Acá está. ¿Verdad? Todos los menores de cien mil. Les ha puesto la flechita roja hacia abajo. ¿Verdad? Ya no está como estaba al inicio. ¿Verdad? Todos. Y le pusimos los que sean mayor que. Doscientos mil. Ajá. Eso fue. Los que fueran mayor que doscientos mil. Que les pusiera la flechita hacia arriba. Entonces. Mayores que doscientos mil. Solo hay dos. Que son estos dos. Y los que fueran. Estuvieran entre. Doscientos mil. Y cien mil. Que les pusiera la flechita amarilla. Vean. Entre cien mil y doscientos mil. Ok. Entonces. De esta. Esta es la manera en que usted puede aplicar. Sus formatos. Condicionales. Señores. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? ¿O queda todo claro? El día. Todo claro. Todo claro. Bien. El día de mañana. Vamos a ver. Otro tema. Y mañana. Me acuerdan. Por favor. Mañana me recuerdan. Porque siempre nos agarra. Nos come el tiempo. Me recuerdan. Que les voy a subir. Por el. Este ejercicio. Para que les quede de muestra. ¿Verdad? Y el que vimos ayer. También de. De referencias. Absolutas. Y relativas. Más lo que vamos a ver. El día de mañana. Para que lo tengan ustedes. En sus. En sus archivos. Para que lo puedan practicar. Ahorita. Pues. Son poquitos datos. ¿Verdad? Usted. Donde se puede explicar bien. Pero todo este formato. Usted lo puede aplicar. Igual. ¿Verdad? Tablas grandes como esta. ¿Verdad? Tablas grandes como esta. Es lo mismo. Lo que usted tiene que seguir. Es exactamente. Exactamente lo mismo. Solo marcar los rangos. Y cualquiera que sea el rango. Media vez. No pase del número. Máximo de líneas. Que tiene. Excel. O columnas. Ese rango se lo va a marcar. Y a veces. Usted puede aplicar. Cualquier. Formato condicional. Que desee. Muy bien señores. Entonces. Nos quedamos acá. Espero que haya quedado todo claro. Espero que no hayan dudas. Y si hay dudas. Pues las aclaramos mañana. Y mañana. Me recuerdan. Por favor. Subirle. Esto ya. Todos los ejercicios. Que hemos hecho. En esta semana. De acuerdo. Ok. Pasen muy buenas noches. Entonces. Y nos vemos el día de mañana. A la misma hora. Y por el mismo canal. Igual. Feliz noche. Igual. Buenas noches a todos. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video